A ocho días de que vuelva a rodar el balón en el Atanasio, el escenario está listo para los torneos locales e internacionales que disputarán los equipos antioqueños en el segundo semestre. Y seguiremos con el programa de fertilización, con el programa de cortes, con el programa de control de malezas, con el programa de reparación de divos, con todos los programas que tenemos para la gramilla que se da en muy buenas condiciones. Cada semestre el INDER interviene en la cancha. Esta vez se extrajeron 12 toneladas de grama como mantenimiento preventivo, con el fin de que el campo luzca limpio y renovado. 12 toneladas de material, que es la hojita seca, muerta, que está contra el piso y queda el tallo verdecito, limpio, sin nada de basura. Tras los trabajos de aireación, descompactación, el corte y la aplicación de los fertilizantes, la grama toma un color amarillo que irá desapareciendo con el pasar de los días. En cuanto a que ruede el balón, en que no tengan ningún problema los jugadores de buena lesión por causa de la cancha, eso lo vamos a tener seguro y no vamos a tener problemas. Pero en unas cuatro semanas la cancha va a tener la presentación habitual. El juego entre Medellín y Millonarios el próximo fin de semana por Liga será el primer evento que recibirá la renovada cancha del Atanasio, además de los Juegos de la Suramericana, los partidos de la Copa Colombia y los del torneo local que jugarán los equipos antioqueños.